Por medio de sus redes sociales, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davies, anunció la inclusión de cuatro nuevas rutas aéreas que conectarán a La Paz y Loreto con Estados Unidos. Ambas ciudades tendrán vuelos a Phoenix y Dallas. Esta conexión será a través de la compañía American Airlines, a la cual el gobernador agradeció su confianza en los destinos sudcalifornianos, así como a la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad y a todos los integrantes de la cadena turística por su apoyo en logros como estos. Pues desde el 20 de agosto, La Paz cuenta con dos nuevas rutas aéreas de Tar Airlines, Hermosillo La Paz y Mazatlán La Paz, mismas que enlazan a la capital con Ciudad Juárez y Querétaro a través de vuelos con escalas, y a ellos se suman los vuelos que Viva Aerobús está haciendo en este momento desde la capital del estado a Ciudad de México. En este panorama, el gobernador expresó que el estado avanza hacia la recuperación económica de la industria turística, elevando la competitividad de sus destinos y que estas conexiones aéreas son seña de seguridad y la calidad que demuestra Baja California Sur. Los vuelos de American Airlines comenzarán en diciembre. Reportó para CPS Noticias, Héctor Romero.